Llevaba cuatro años sin corazón Vuelvo a sentir los latidos y eres tú la razón Debería estar en prisión sintiendo la presión De no estar con quien más quiero y de no hacer el amor Al final no fui pa' arriba pero poco faltó Que le den al abogado, todos gracias a Dios Sé que estaba equivocado cuando dije que yo Lo tenía todo controlado, bad, never give up Cinco AM, tiro pa'l joya, dos tron Me pongo a entrenar los cotos de giro de John Jones Ella estará en casa todavía durmiendo Llego y la despierto diciendo ¿Quieres desayunar mi amor? Es primo parte naranja y hago un sanduillito Mami, tú eres lo único que yo necesito Eres la única droga que a mí me excita Por eso es que te como completita I need you Eres una diosa, necesitas un dios Voy a convertirme en uno, dame un mejor dos Dame confianza y dame fe, cariño Que voy a darte un party, niño Voy a darte una familia como la que nunca tuve Vamos a mirar pa' abajo para ver las nubes Vamos a dejar vacíos esos ataúdes A dejar las flores pa' que hagan perfume Porque tú y yo somos especiales Nunca lo cuestiones, no lo dudes Hemos superado ya bastantes situaciones Porque olvidamos los fallos, recordamos las virtudes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!